¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un mapa bastante cool, un mapa que jugó un youtuber que me gusta bastante, se llama Vanishet. El mapa se llama Skygrid, no sé si todos lo conozcan, no es un mapa nuevo, ya tiene bastante tiempo. Pero yo lo conocí por este youtuber y por tanto se los quise traer para Minecraft Bedrock. Los links de descarga van a estar en la descripción, van a tener un link oficial del creador y un link directo de Mediafire por si tienen algún problema al momento de la descarga. Así que bueno, aquí tienen un poquito lo que sería el mapa, este mapa va de bloques por todos lados, pueden terminar todo el juego en tan solo este mapa, así que se los voy a explicar ahorita con detalle. Si les gusta este video me pueden dejar un like, un comentario y vamos a empezar con la review de este mapa. Bueno, ya estamos por aquí en el mapa y aparecemos en este pequeño lobby. A partir de aquí como están viendo pues se generan bloques aleatorios por todos lados y lo primero que tenemos que hacer como en todo modo de juego de Minecraft es empezar con nuestras herramientas, así que vamos a agarrar un poquito de madera y ya con esto pues tendríamos que hacernos mesa de crafteo, herramientas de madera y luego ya empezar a picar un poco de piedra. Así que bueno, vamos a explorar un poquito por aquí para ver qué encontramos. También en este mapa se van a estar generando una serie de cofres aleatorios por todos lados, creo. No sé qué tan seguido aparezca uno. Y la verdad no estoy tan seguro de si conforme más bajes mejor son los materiales, creo que no, son aleatorios por completo. Y aquí tenemos el primer cofre, vamos a enseñarles un poquito lo que tiene de loot estos cofres. Y como pueden ver tiene cosas bastante variadas desde madera, comida y lo más importante creo son los brotes porque ya con esto pueden empezar a conseguir bastante madera y con esto pues ir avanzando en este mapa sin tener que hacer tanto parkour. Porque cada vez que intentan moverse con parkour pues existe el riesgo de que se caigan y pierdan todo. Así que pues viene bastante bien estos brotes. Ahora vamos a explorar un poquito lo que sería este mapa. Como pueden ver ahí estoy viendo que se generó diamante. Así que creo que no es tan importante bajar para conseguir las mejores cosas. Pero pues está bastante cool este mapa. Vamos a seguir explorando por aquí. Yo creo que no cambian mucho los bloques, es lo mismo por todos lados. Ya quedaría en ustedes ir explorando y ver que encuentran. De hecho lo de los cofres no sé que tan seguido sea, que tan seguido sea que salga un cofre. Vamos a suicidarnos y vamos a pasar a enseñarles la siguiente parte. Como pueden ver en este mapa pueden terminar todo el juego yendo al Nether, yendo al End. Obviamente para el Nether tienen que conseguir primero un pico de diamante y luego ir minando la obsidiana que van a encontrar por aquí. Así que lo que yo voy a hacer ahora es ponerme en creativo, hacer un portal y enseñarles un poco como se ve el Nether. Vamos a ponernos en creativo rápido. Y quiero enseñarles la manera en la que está el Nether. También está igual que, o sea, el mismo tipo de bloques que en este mundo normal. Ahorita lo van a ver, voy a hacer el portal así de grande, a mí me gusta hacerlos así. Así que bueno, vamos a encenderlo rápido y nos vamos para el Nether. Como pueden ver se generan los bloques de la misma forma, como que suspendidos en el aire. Hay lava, también va a haber unos cuantos spawns de enemigos como ghasts, piglins. Así que pueden hacer bastantes granjas fácilmente. Y también van a ver cofres por este mapa con loot aleatorio. Del Nether esto yo creo que es lo importante. De aquí pueden ir consiguiendo varitas de blaze, ya que también hay spawns de blaze. Y yo creo que del Nether esto sería lo más importante. Así que vamos a volver al mundo normal y quiero mostrarles la parte de Lend. Ya por último. Justamente abajo del lobby van a encontrar este portal incompleto. Solo le faltarían los ojos del Ender. Que pues eso se los dejo de tarea para que ustedes los encuentren en este mundo. La forma de conseguirlos. Así que vamos a completarlo y nos vamos para allá. Como pueden ver también son bloques suspendidos. Son un poquito más grandes que los del Nether y del mundo normal. Pero pues van a estar encontrando bastantes cosas como estanterías. Hay también partes de obsidiana. De aquí pueden sacar bastante. Y también van a encontrar una serie de cofres. Estos van a estar mucho más chetados que los anteriores. Ya que tienen cosas de diamante y distintas cosas que vamos a ver a continuación. Aquí están. Totems. Armadura de diamante. Y bastantes cosas chidas. Y ya por último no podría faltar el dragón. Obviamente tienen que venir a matarlo. Teniendo a la vez cuidado de no caerse del mundo. Está bastante chido. Espero les haya gustado este mapa. Si es así me pueden regalar un like. Y un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.